...es bastante pareja y va rápidamente el caballo Bregador con El Isidro y Zambocaribe a buscar el primer lugar. En el cuarto está quedando Juancito, en el quinto compadín, luego está avanzando Imbatible y queda Miss Alejandra en el último lugar. Así van a cubrir los primeros 400 metros y está dominando la prueba el caballo El Isidro con Bregador corriendo a cuerpo y medio en el segundo lugar. En el tercero avanza Zambocaribe, en el cuarto está corriendo compadín, quinto Juancito, sexta Miss Alejandra, séptimo y último corre el caballo Imbatible. 24 segundos y tres quintos los primeros 400 metros, Bregador por fuera y El Isidro por dentro peleando la punta. En el clásico Andrés Bello cuando giran la última curva por vez primera, El Isidro por dentro y Bregador por fuera están luchando el primer lugar. En el tercero avanza el caballo Zambocaribe, cuarto compadín, quinto Juancito, luego Miss Alejandra y sigue Imbatible en el último lugar. Frente a nosotros con Bregador dominando la prueba, El Isidro insiste en la pelea por dentro cuando vienen ya a cubrir los primeros 1200 metros. El Isidro y Bregador peleando la punta en 1'14'3 los 1200 metros. En el tercero continúa Zambocaribe, cuarto Juancito, quinto compadín, luego avanza Miss Alejandra e Imbatible continúa en el último lugar. El Isidro marcha al frente en el clásico Andrés Bello del 78 con Bregador corriendo ahora dos cuerpos en el segundo. Zambocaribe corre en el tercero, en el cuarto Juancito, quinto compadín, luego Miss Alejandra e Imbatible sigue último. En perfecta fila india van a la recta de enfrente con El Isidro escapándose en la punta, saca ahora cinco cuerpos sobre Bregador que corre en el segundo. Avanzando ahora para el tercero el caballo Zambocaribe y pasa al segundo dejando a Bregador en el tercero. Juancito corre en el cuarto, Miss Alejandra avanza para el quinto, sexto quedó compadín, sigue Imbatible en el último lugar. El Isidro mantiene el Isidro en la punta y se escapa el caballo, el Isidro en el segundo lugar, continúa Zambocaribe y Juancito pasa al tercero. Bregador pierde posiciones y ahora comienza a progresar el caballo, Imbatible está dominando el Isidro, la prueba Zambocaribe está acercándose por fuera y se coloca tres cuerpos en el segundo. En el tercero Juancito, Imbatible pasó al cuarto, en el quinto está corriendo la Llego a Miss Alejandra, luego compadín y se quedó ahora Bregador en el último lugar. Estirando la prueba el caballo, el Isidro cuando se acercan al poste de los 500 metros finales con Zambocaribe en el segundo lugar, e Imbatible corre mucho para el tercero cuando viene ya la última curva, el Isidro adelante en el clásico Andrés Bello del 78, se acerca peligrosamente el caballo Zambocaribe y otro que corre mucho al final es Imbatible cuando entran en la recta final, el Isidro adelante pero Zambocaribe e Imbatible por fuera a la carga, el Isidro mantiene la punta, Imbatible corriendo mucho y también la Llego a Miss Alejandra en los finales, el Isidro adelante, insiste, Imbatible por fuera en los últimos metros, Zambocaribe quedó en el tercero y Miss Alejandra en el cuarto, Imbatible y el Isidro en gran final, en el clásico Andrés Bello, vuelve el Isidro por dentro, en una gran carrera de Juan Vicente Tovar, ganó el Isidro, en el segundo, Imbatible, tercero Miss Alejandra, luego Zambocaribe, Juancito, Comparín y Oregador arriba en el último lugar.